¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Hoy vengo con un vídeo más cortito, pero igualmente es muy importante para el canal, porque hoy les tengo un anuncio muy importante, y es que como ven en el título y en la miniatura, tengo que comer, así que voy a activar las membresías del canal. ¡Sí amigos! Madre mía, en serio, es algo que me lo he estado pensando muchísimo, muchísimo que he estado planeando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en serio? Porque claro, decía yo, digo, de por sí no creo que nadie se vaya a unir al canal. En primera, eso es que ya me parece una locura pensar que alguien se vaya a unir al canal, pero si alguien se une al canal, ¡carajo! a esa persona tengo que garantizarle algo, tengo que garantizarle calidad, tengo que garantizarle que el dólar que haya invertido, o los dos dólares que haya invertido en eso, van a valer la pena, por lo cual he estado pensando y pensando y pensando en qué contenido les podía traer, qué contenido especial podía hacer para los que vayan a ser los miembros del canal, y ya lo tengo, ya lo tengo. Después de pensar mucho, 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 ya se me ocurrió cuál va a ser el primer contenido que vamos a tener exclusivo para miembros del canal, y es el primer podcast de J. Naranjito. Así es, amigos, en serio, llevo mucho tiempo queriéndoles hacer un podcast, pero demasiado, y ya al fin me agarré los huevos y dije, venga, vamos a iniciar esta vaina, porque así, pensando en cuándo lo vamos a hacer, es que terminamos haciéndolo nunca, por lo cual ya tenemos los Orange Talks inaugurados. Cuando estén viendo este video, ya estarán en la sección para miembros exclusivos, solo los miembros podrán acceder a ello. Y madre mía, es un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo llevar a cabo, y dije, mira, si sigo pensando en perfeccionarlo, perfeccionarlo, imperfeccionarlo, no lo voy a terminar haciendo, entonces mejor que salga ahorita, si alguien se quiere unir al canal, pues que lo haga, y ahí va a tener sus ventajas, y a medida que vayamos avanzando, pues voy a ir añadiendo ventajas, voy a ir añadiendo cosas, y voy a hacer que la membresía valga más la pena. A ver, ¿qué otras cositas tiene la membresía? Pues en la membresía tenemos que, dependiendo de la antigüedad que tengas, ¿cierto? Dependiendo de cuánto tiempo hayas pasado siendo miembro del canal, tienes diferentes insignias, ¿cierto? Insignias que, guau, son chulísimas, no las diseñé yo personalmente, son insignias que saqué del Call of Duty Black Ops 3, pero que creo que son chulísimas, y que se van a ver muy bien en la caja de los comentarios. Además, tienen stickers exclusivos, stickers prácticamente de este señorito, Dios mío, esos stickers, madre mía, cómo quedaron esos stickers, en serio. ¿Y qué más ventajas tienen? Pues bueno, aparte de que tienen este contenido exclusivo para miembros, tienen, por un lado, van a poder acceder a encuestas únicas, y solo para miembros, o sea, los miembros de ahora en adelante van a ser básicamente quienes voten los videos, porque, a ver, si pagas para ser parte de esta comunidad, carajo, te mereces algún beneficio. Y además van a tener, van a tener otro tipo de cosas, por ejemplo, voy a crear un servidor de Discord especialmente hecho para los miembros, al cual solo podamos estar los miembros, ustedes y yo, ¿cierto? Y en ese servidor de Discord van a haber ventajas, como un contacto directo conmigo, lo cual siempre trataré de responderles. Lo bueno es que no van a ser las 200 personas que tenemos actualmente en el server de Discord, por lo cual podré darles mucha mayor atención, mucho más personalizada para cualquier cosa que quieran, si quieren que nos echemos unas partidas, si quieren que charlemos, eso. Y además vamos a tener, no sé si semanalmente, pero por lo menos cada dos semanas, van a tener charlas conmigo, vamos a juntarnos ya sea en un Meet, en un Discord, en lo que les queda a ustedes mejor, y vamos a charlar sobre lo que sea. Y ahí vamos a ir viendo, y ya a medida que vayamos mejorando el canal, vamos a ver si hacemos partidas con suscriptores o lo que sea. Pero ese es mi plan inicial de las menciones, de las membresías para el canal. Díganme ustedes qué les parece, de momento estas son las ventajas que les puedo ofrecer, porque por si ya, madre mía, estoy teniendo bastantes problemas para hacer los videos, pero bueno, creo que con este podcast lo puedo manejar bastante bien. Va a ser un episodio semanal, por si se lo preguntan, entonces en un mes van a tener cuatro episodios, y lo que les dije, van a tener acceso a esas encuestas especiales, para decir qué videos van a hacer, y van a tener acceso al servidor de Discord, que está en proceso de creación. Y bueno amigos, creo que eso sería todo, en serio, tenía muchas ganas de manifestárselos, ya está ahí la pestaña de miembros, ya se pueden unir al canal, es un precio muy módico, en serio, creo que es un país, en todos los países, un dólar en toda Latinoamérica, por lo cual, dependiendo de dónde estés, va a ser más económico o más caro, pero créanme que es algo muy, muy sencillo, y les prometo que van a tener buen contenido. Y es que de verdad, no se hacen a la idea del apoyo que esto sería, esto sería un apoyo brutal para el canal, en serio, ya de por sí, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, todo es un apoyo genial, pero si ya alguien puede darse el lujo, porque es un lujo, yo lo entiendo, es un lujo, y probablemente nadie se una a los miembros del canal, pero nunca, pero si alguien puede darse ese lujo, es un apoyo increíble para el canal, créanme que es un apoyo increíble, hermano, y te estaría muy agradecido si me das ese voto de confianza, y bueno, como les dije, si hay algún loco, zumbado en la cabeza, que se quiera unir, ya está ahí abajo el primer episodio de las Orange Talks, ¿cierto? Y pues vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va con esto, y los que no se pueden unir, tranquilos, yo los entiendo, en serio, no es algo que cualquiera se pueda permitir, no se preocupen, el contenido normal seguirá fluyendo aquí, seguiré respondiendo a los comentarios, volveré a tratar de mandar saludos, eso sí, los miembros van a recibir un saludo en cada video, se me olvidó mencionarlo, en cada video van a recibir un saludo, y eso amigos, eso, que trataré de que para los suscriptores normales, las cosas no cambien, pero que si hay algún loco, que se le ocurra hacerse miembro del canal, madre mía, que se sienta Dios, sabes que se sienta Dios, que se sienta el ser más especial sobre la faz de este planeta, pero bueno amigos, eso era lo que les tenía que decir, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias, como les digo ya, si en serio hay alguno que puede hacerlo, es un apoyo brutal para el canal, todo el dinero que reciba de ahí, lo vamos a reinvertir en el canal, que si en la compra del computador, que si en la mejora de un micrófono, no vamos a invertirlo todo, vamos a reinvertirlo todo, en serio, pero en serio, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias, y bueno, eso era lo que les quería transmitir en el video de hoy, asumo que les habré puesto un gameplay de fondo, como para que no se hayan aburrido todo el tiempo, teniéndome aquí en cámara, y nada amigos, eso era, muchísimas gracias, ya saben que cada like, comentario, suscripción, y compartida ayudan muchísimo, son la base del canal, y ya sin más que decir, muchas gracias, y nos vemos la próxima, adiós.